Vamos a dar inicio hoy a su programa a lo resistente desde los laboratorios oscuros detrás de las bambalinas. Yo me llamo Elio Ponte y yo soy el presidente de la organización de Venezuela en el exilio, Orbex. Veanle bien la cara a este señor. Este señor es el presidente de Orbex, de los golpistas mayameros que están recibiendo el dinero y la financiación del Departamento de Estado Norteamericano para ejecutar lo que están hablando por ruedalos, que incluye los movimientos de los estudiantes. Este señorito que está aquí, la página de internet, ruedalo.org. Continúa la conspiración mediática, esta vez por internet, www.orbex.org. Elio Ponte invitaron a la gente a salir a la calle, por lo que animan a derrocar al gobierno y a ejecutar el magnífico. ¡Ale, vamos, vamos! Bien, buenas noches amigas y amigos de toda Venezuela. Y del mundo entero, les habla su amigo Elio Ponte, transmitiendo acá directamente desde los laboratorios oscuros, así como lo oye detrás de las bambalinas. Aquí en su programa, a lo resistente, de hoy domingo 7 de julio del año 2013. Hoy tenemos un programa especial, un programa muy interesante, porque está con nosotros acá en los laboratorios oscuros, directamente desde la República de Colombia, Gabriel Gómez Guerrero, ex-alumnos de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y él nos va a hablar hoy de la presencia de las terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Caracas. Algo que la gente no se imagina, las FARC están en Caracas, y él estuvo ahí en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y vamos a ver un pequeño video, un video para que conozcan quién es Gabriel, y luego entonces vamos a entrar directamente con él. Les recuerdo, amigas y amigos, que ustedes pueden participar en este programa, y pueden hacerlo por dos maneras. Una, por medio del chat de la Resistencia, en la página ruédalo.org, ustedes colocan un apodo y le dan clic a entrar. Les recuerdo que para el chat debe estar activado el Java. Es un programa gratuito, es la plataforma sobre la cual se maneja la pantalla del chat que le va a aparecer. Si usted tiene problemas, tiene que instalar el Java, que es gratis, en su computador, colocando www.java.com. Java se escribe con J de jarra y B de venezuela.com. Dentro de nuestro chat se encuentra la legendaria India. Desde un lugar no identificado del Estado Carabobo. Ella está en este momento en el chat, vigilando que se mantenga una convivencia democrática, porque todos están invitados a participar, no importa la tendencia política o ideología. La idea es que puedan participar con un lenguaje de altura, con críticas constructivas. Si lo prefiere, también se puede comunicar con nosotros por medio del Twitter. Nuestro Twitter es twitter.com barra diagonal Orbex. Orbex se escribe con V pequeña y X al final. Bien, vamos a entrar directo en materia y antes de comenzar, quiero mostrarles a ustedes un video que hizo Orbex. Ya esto fue en junio del año 2008, hicimos este video. con información que nos mandó inclusive Gabriel Gómez Guerrero, a quien conocemos desde ese momento. Y luego Gabriel estuvo o ha sido el coordinador de Orbex en Colombia. Él ha ayudado a muchos venezolanos que están en Colombia para obtener su refugio, su situación legal en ese país. Y ha sido una pieza clave a Gabriel Gómez Guerrero. Y su vinculación, porque él conoce de manera directa a Álvaro Uribe Vélez. No todo el mundo puede tener acceso a Álvaro, a don Álvaro Uribe Vélez. Y Gabriel ha sido una persona que ha mantenido al tanto al señor Álvaro Uribe Vélez sobre lo que sucede en Venezuela. Y él está al tanto de lo que está pasando en Venezuela con las FARC. Y con esta escuela latinoamericana de medicina, que viene siendo una institución o un organismo, porque la institución le queda como muy grande ese nombre. Es un centro de adoctrinamiento ideológico de miles de jóvenes de bajos, escasos recursos de Latinoamérica, que les venden la idea de darle una beca para estudiar medicina. Y resulta que no tiene nada que ver la medicina ahí, sino que es una manera de atraerlos a adoctrinarlos y que sean entonces personas que van a ir a enrolar las filas de los grupos terroristas, entre ellos la FARC o otros grupos, que los visten de médicos para que nadie se pueda meter con ellos. Pero la misión de ellos es desestabilizar los diferentes países de Latinoamérica. Es una situación bien grave y en ese instituto, Escuela Latinoamericana de Medicina, que es como la joya de Chávez que murió, pero es la joya de Fidel Castro, es la piedra preciosa de la Revolución Cubana. Ahí se está enseñando lo que es apología al terrorismo, que es algo sumamente grave. Bien, vamos entonces a ver este video para que conozcamos un poco a Gabriel Gómez Guerrero, que está con nosotros acá en los laboratorios oscuros, detrás de las bambalinas, para que ustedes lo conozcan, conozcan la situación. Y entonces vamos a estar hablando ya directamente con él, para que él nos diga de sus propias palabras, qué es lo que está pasando allá en Venezuela y cuáles otros grupos, en qué otros países, porque esto no es solamente, como le hemos dicho a ustedes continuamente, el problema de Venezuela no se reduce nada más a Venezuela. Estamos en contra de un proyecto supranacional, continental, que viene desde la República de Cuba, que está siendo financiado por el dinero de los venezolanos. ¿Para qué? Para instaurar el castrocomunismo en todos nuestros países. Y lo disfrazan con socialismo del siglo XXI, disfrazan esto como una ideología política, pero básicamente es una fuerza de la muerte que quiere instaurarse en nuestros países, eliminando, castrando las libertades, engañando a nuestro pueblo y manteniendo a una élite, que es la élite comunista, en el poder de manera perpetua, en base a un fraude electoral continuado, que es lo que han descubierto y que es lo que están haciendo en Venezuela y quieren lograr en otros países mediante la elección indefinida, pasando por encima de constituciones, queriendo instaurar constituyentes, que ahora se está hablando mucho de eso en Chile, que la Bachelet quiere hacer eso, que es parte de este proyecto del Foro de Sao Paulo. Está Vilma Rousseff, también quiere meter una constituyente en Brasil, porque ese fue el camino, la hoja de ruta ya está en Venezuela, se hizo en Venezuela, que es todo lo que ha sucedido, inclusive las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son parte de este proyecto del Foro de Sao Paulo, están exigiendo que en Colombia se haga una constituyente, claro, precisamente para tratar, buscar la manera de meterse por ahí, para lograr tomar el poder. Inclusive tenemos información de que la señora esta, Piedad Córdoba, la del turbante, ha estado promoviendo las maquinitas estas de Smartmatic en Colombia, porque eso todo lo quieren orquestar para poder lograr el fraude, poder tomar el poder. Esa es la nueva forma de tomar el poder, porque ya tienen el modelo de Venezuela, que fue exactamente lo que pasó. Chávez ganó en el 98 de manera limpia, no porque le era mejor, sino porque la gente estaba cansada del fracaso de los partidos tradicionales. Y luego, una vez que Chávez tomó el poder, cambió el nombre del país, cambió la constitución, instauró esta constituyente, tomó el control de las instituciones, e instauró un fraude electoral continuado. Y dentro de estos cambios, instituyó de manera irrita, porque la reforma constitucional fue rechazada el 2 de diciembre del año 2007, como ustedes saben, pero aún así, el 15 de febrero del año 2009, por medio de un referéndum, él instauró la reelección indefinida. Y ahora tenemos un sucesor, él tuvo un sucesor que ganó en las elecciones de manera ilegal, porque ya el mismo Capriles Radon, que reconoció que él había ganado, que Capriles ganó, pero no ha habido la forma de poder lograr tomar el poder en Venezuela. Y ese es otro problema. Tenemos a un candidato, a un líder de la oposición, que está totalmente o dormido, o vendido, quiera usted ponerle el adjetivo que quiera, pero la realidad es que no están luchando por lo que tienen que luchar, que es para hacer valer la voluntad popular de los venezolanos, sino que están haciendo valer la voluntad de ellos de mantenerse enchufados con el CNE. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Bien, entonces, vamos a mostrar este video para conocer quién es Gabriel Gómez Guerrero, que lo tenemos acá. Él va a hablar ahora con nosotros. Y esta Escuela Latinoamericana de Medicina y lo que está haciendo este proyecto de muerte, utilizando y manipulando a los jóvenes, y a los gobiernos. Porque esta gente, inclusive estos jóvenes que graduan de médicos, van a otros países y no tienen que pasar ni hacer exámenes de reválidas ni nada de eso. Eso es algo sumamente grave. Bien, entonces vamos a ver este video. Me disculpan un poco aquí la informalidad, pero es para que ustedes puedan, podamos entonces, ver qué es esto del ELAM y conozcan ya de primera mano o por acá a Gabriel y luego lo vamos a conocer personalmente, directamente desde los laboratorios oscuros detrás de la bambalina. Vamos entonces con el video de la Escuela Latinoamericana de Medicina y la historia de Gabriel y lo que le sucedió a él en ese lugar. Esto vino de Caracol Noticias, nuestros aliados de Caracol. Escuchen ustedes lo que denuncia este ex estudiante, ex participante del sistema de becas internacionales para formarse como médico integral. Colocamos esto a reposición, además, por petición de nuestros televidentes. Tenemos un problema técnico con el video. Vamos a volverle a pasar. Nos disculpan, es algo que está fuera de nuestro control. Vamos a volver a refrescar la pantalla y vamos a ver este video. Estamos conscientes que nos atacan de manera cibernética, pero estamos entonces, afortunadamente tenemos buenos servidores y vamos a tratar de volver a mostrar el video. Esto vino de Caracol Noticias, nuestros aliados de Caracol. Escuchen ustedes lo que denuncia este ex estudiante, ex participante del sistema de becas internacionales para formarse como médico integral. Colocamos esto a reposición, además, por petición de nuestros televidentes que han estado llamando aquí en Venezuela y para que en el mundo entero a donde llega la señal de RCTV Internacional tomen nota de este asunto. Adelante. Espera Colombia. Gabriel Gómez es un joven colombiano que luchó cuatro años para obtener una beca para estudiar medicina en Venezuela. Ilusionado con su carrera, Gómez viajó en enero de este año a Caracas para iniciar estudios en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Yo me gané una beca, yo no pertenezco a ningún movimiento o organización política de este país. Allí, Gabriel de 22 años empezó a recibir los primeros textos de introducción a la medicina, pero según él, en esta cartilla guía que le entregaron descubrió que la cátedra inducía a los estudiantes a estudiar el pensamiento de varios líderes de izquierda latinoamericanos. Se habla que hay que valorar el pensamiento revolucionario latinoamericano de la ciudad del señor Zapata, de Pancho Villa, de Sandino, de María Tegui, de Aníbal Ponce. Pero al estudiante le llamó la atención que entre los líderes recomendados por su ideología está el mismísimo Manuel Marulanda Vélez, máximo comandante de las FARC. El que más me causó miedo que se llama Manuel Marulanda Vélez. Caracón Noticias localizó en Caracas a Sandra Moreno, directora de la escuela, quien desmintió las denuncias del estudiante. ¿Qué fundamento tiene con la revolución venezolana? La revolución social, la atención a los exposeídos, la intención de que haya médicos integrales comunitarios que se comprometan a trabajar en sus lugares de origen. Sencillamente ese es el propósito revolucionario que nos referimos, pero nosotros no estamos como un índice nada por el estilo. El joven, quien se retiró de la universidad argumentando amenazas contra su vida, insiste en que allí se enseña ideología revolucionaria por encima de la misma medicina. Que investiguen y recreen el pensamiento de Francisco Miranda, Simón Rodríguez, bueno, los mencionados, incluyendo el señor Marulanda Vélez. Gabriel asegura que se siente frustrado, pues su sueño de ser médico por ahora está aplazado. En un futuro, intentará ingresar a una universidad a estudiar la carrera de sus sueños. Oh, de verdad ese, la guía de Marulanda Vélez, tiro fijo, las FARC, esto introduce un ingrediente sumamente interesante, ¿no? Y ahí está el texto, y ahí está el nombre de Marulanda Vélez. Y es un esfuerzo mancomunado entre Cuba y Venezuela. Un colombiano que ansiaba estudiar medicina consiguió una beca para ir a Venezuela, pero al iniciar clase se dio cuenta de que sus materias no incluían anatomía o fisiología, ni siquiera biología básica. Frustrado, regresó a Colombia después de varios meses. Juan Carlos Aguiar nos cuenta lo que intentaron enseñarle en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Dominado por el miedo, Gabriel Guerrero llegó hasta la Fiscalía para denunciar amenazas contra su vida. Me están amenazando, me quieren asesinar. La razón parece ser una sola. Desertó de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Venezuela, donde fue becado. Su fuga se debió a que no compartía las ideas de los pensadores a los que lo obligaban a estudiar. Pues entre ellos está Fidel Castro, está el presidente Hugo Chávez Frías, está Pancho Villa de México, está el señor Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Según Gabriel Guerrero, él no era el único. En la universidad hay cientos de estudiantes de varios países. Desde que logró huir del campo universitario ubicado en el estado Miranda, en el oriente de Venezuela, no ha olvidado las golpizas. Me atacaban con toallas, me atacaban, las envolvían en un candado y me pegaban. Me pegaban por pensar diferente. Temeroso, instauró una denuncia en la Fiscalía en Caracas y regresó a Bogotá para sufrir un calvario que jamás imaginó. Estoy recibiendo amenazas telefónicas, estoy recibiendo amenazas vía correo electrónico. ¿Qué le dicen que le va a pasar? Que me quieren matar y que los caminos están llenos de rosas. Ahora Gabriel no sabe qué hacer. Su sueño de ser médico de una universidad venezolana lo dejó sin opción. Me dañaron mi reputación, no puedo, me tienen bloqueado para buscar trabajos en los sitios que he ido, me han rechazado por tener estos problemas. Univisión buscó al embajador de Venezuela pues ante su despacho se solicitan las becas pero no se obtuvo respuesta. Luego de solicitar garantías y protección para su vida ahora Gabriel Guerrero buscará que el gobierno canadiense le otorgue asilo político para reiniciar en este país los estudios de medicina que no pudo adelantar en Venezuela. En Bogotá, Colombia Juan Carlos Aguiar Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 escolares, se hacían negocios muy turbios, con licor, habían sujetos del Monseñor Arias que eran los que llevaban a los niños a clases, los de las rutas, rutas escolares, no sé cómo le llaman, en Venezuela, estos señores llevaban licor, hacían negocios turbios con paraguayos, con colombianos, yo hice ciertas denuncias a lo cual muchos estudiantes llevaron una protesta porque no se querían cumplir reglas, no querían respetar a la rectora que estaba a cargo que se llamaba Trinidad Mesa y había otro señor que también se hacía llamar el rector, que no tengo el nombre presente en estos momentos, no me acuerdo, y estas personas tenían conflictos de ideologías y se atacaban porque uno era derecha y el otro era izquierda y acusaban a la señora Trinidad Mesa de que era una persona derecha y el otro se hacía del defensor de la izquierda en la universidad, o sea se acusaban de todo, eso era Atenas, a lo cual los estudiantes bajo manipulaciones de este señor empezaron a hacer protestas, se tomaron la universidad, tuvo que intervenir el vicepresidente de la república, ¿cómo se llama el yo? Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez, al cual yo tuve que presentarle denuncias, tuve que demostrarle, este señor me empezó a ver como un problema porque yo tenía desacuerdos y tenía muchas pruebas de lo que estaba pasando en esa universidad y estaban haciendo unas cosas horribles, entonces una vez que yo hice la denuncia en la fiscalía en Caracas, empecé a recibir amenazas de muerte, me robaron el pasaporte, casi que no puedo salir de Venezuela, en las comidas intentaron matarme, le pusieron veneno, tuve un problema de cabello, o sea le metieron droga, no sé, la cara, tenía problemas de intoxicación porque pues tenía mucha información y querían callarme como lo hicieron con el caso de Emilitza Martínez, quien también es otra persona que fue agredida en esta universidad y fue violentada, fue violada, en esta universidad se maneja todo a la ley del silencio, si usted no está en acuerdo con la revolución, una, lo devuelven a su país, lo acusan de que no se adaptó y aparte de eso, si usted hace una denuncia pública, esta gente va a decir que es mentira, como lo que dijo la señora Sandra Moreno en su momento, que dijo que ellos no hablaban ni de comunismo, ni hablaban de socialismo, ni hablaban de nada de eso, yo tengo un libro que se llama programa de estudio, esto es de Barrio Adentro, Universidad Misión Sucre. Ok, este libro venía firmado por el señor Chávez y hablaba del médico comunitario, Ese currículo, a la de estrategias de evaluación final, un médico primero que todo no tiene que estar metido en nada de política, es algo social, es algo humanitario y es libre de carácter de pensamiento o ideologías, pero en la LAM no se están educando ese tipo de personas, sino se está tratando es de hablar de un modelo de médico encapuchado de guerrillero con batas blancas. ¿Qué es lo que hacen hacer? Lo que quieren ellos es adoctrinarlo, enseñarle ideologías baratas, o sea, absurdas y aparte de eso con contenido de apología al terrorismo, que inclusive las Naciones Unidas lo prohíbe para los que son democracias y los que han firmado este tipo de cosas. Entonces, Marulanda Vélez, para los que no lo conocen, es un terrorista de Colombia que asesinó a muchas personas inocentes, a los que mandó a acribillar muchos pueblos inocentes, civiles inocentes, y cuando yo tuve mi primer desacuerdo con el profesor, a mí me dijo que yo tenía que representar al señor Tirofijo, a lo cual yo me negué y yo le dije que no iba a aceptar a, o sea, representar a ese tipo, porque ese tipo es un terrorista. Este señor, al ver cuando yo puse mi oposición, o sea, cuando yo dije que no estaba en acuerdo con eso, este tipo mandó a que me pegaran ese día durísimo mis propios compañeros de cuarto. Cuando yo cometía un error o decía algo que a ellos no les parecía, entonces había el castigo de la ley de la toalla. ¿Qué pasó? Yo toda esta información la escondí, salí amenazado de esa universidad, casi me linchan 600 estudiantes por no estar de acuerdo con este tipo de cosas. Me han amenazado, en Colombia me amenazó el Frente 43 de las FARC, el gobierno colombiano del señor Juan Manuel Santos mandó a pagar mi información. El año pasado yo tenía estos libros en la Fiscalía General de la Nación en Colombia, y con ciertas mañas y con ciertos dineros y de mafias intentaron apagar mi proceso, el cual pues no tuvieron éxito, tuvieron éxito mientras tanto porque pues cerraron mi caso, tienen el poder, pero no pudieron tomar este libro. Esto es Apología del Terrorismo. Y para los que no saben, no solamente esto se ve en la Escuela Latinoamericana de Medicina, esto también se ve en la Bolivariana, también se ve en la UNEFA. Este gobierno, el gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro, quiere traer gente de Irán, está trayendo gente de Irán, no quiere traer, está trayendo gente de Irán, está trayendo gente de Palestina, y está también vinculando a grupos terroristas islámicos, está vinculando al grupo Hamas, y está vinculando al grupo Hezbollah. Esta universidad adicional a eso, tienen otros grupos de extrema izquierda, los cuales son los sin tierras de Brasil, que son personas muy allegadas a las FARC en ese territorio. En Chile están manejados por Cerro de Navia, que es un grupo violento, es el grupo que ustedes ven cuando de pronto ven las protestas estudiantiles, son los que hacen los desmanes, roban, ese tipo de gente está en la lama, ese tipo de gente no es seleccionada, ese tipo de gente, por ejemplo, los de Chile son ladrones, son personas que no van a estudiar, no tienen ese propósito, ellos ya vienen adoctrinados, pero aparte de eso, no solamente van a hacer esas llamadas revoluciones, sino también van a robar a supermercados, son personas que no, o sea, es de lo peor, o sea, no hay en la lama algo valioso, y los pocos valiosos se fueron porque no creyeron en ese proyecto. Unos no denunciaron por tener miedo, otros denunciaron y terminaron como yo o terminaron como Militza. Militza lo que pasa es que es el caso más grave, porque ella fue violentada, fue violada, el gobierno de Nicaragua es un gobierno que respalda al gobierno Chávez, la silenciaron, la mandaron en silla de ruedas, no sabemos qué pasó, la señora Ana María cuenta que a Militza una vez la sacaron de Venezuela, le sacaron toda la información que tenía de libros, textos, todo lo que entregan en esa universidad. ¿Qué más podemos contar así? La zona de fila de Mariches es manejada por el G2, es manejada por las FARC, es manejada por las personas estas de los Tupamaros, es una zona impenetrable, el que quiera ir y para que no sea investigado siempre tiene que tener una camiseta y los distingue de ese sector, unos pueden ser de la LAM, otros pueden ser de grupos comunales, del chavismo, y esta zona es donde se guarda todas las informaciones, o sea, por ejemplo, los votos de las elecciones los llevaron allá, quién sabe, los de la LAM pudieron ahí haber metido manito para destruir los votos del señor Capriles, o también pudieron desaparecerlos, o sea, ahí es, esa es la zona, esa es la zona, como decir, el búnker de la revolución bolivariana. ¿Qué más quisiera saber? Bien, vamos a ver si tenemos alguna pregunta de alguna de las personas que nos están siguiendo. bien, vamos a ver si tenemos alguna pregunta muy interesante y muy grave, las denuncias que está haciendo Gabriel acá con nosotros, bastante grave, vamos a ver qué nos están diciendo por el chat, vamos a ver qué nos están diciendo por el Twitter, y seguimos conversando con Gabriel Gómez Guerrero. Muchísimas gracias, dice Monchevique, dice, interesante testimonio. Futurista dice, la situación en Venezuela está cada día más polarizada, ya no es entre la oposición y el oficialismo, sino entre la gente de Diosdado y Maduro. Grace 333 nos dice, yo diría entre los tres, la oposición, Maduro y Diosdado. Futurista dice, el tema de los ascensos militares mantiene una tensa calma, la pelea de por el poder en las aduanas es a muerte. Por esta razón se encuentran intervenidas y colapsadas desde el mes pasado. Futurista nos dice, todo el motor importador del país está varado, esto va a ocasionar más inflación, más escasez. Futurista nos dice, y sigue diciendo, ya que todo lo que se consume en Venezuela es importado, no producimos absolutamente nada. ¿Qué debemos hacer con respecto a las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina? Pregunta ella, ¿qué hay que hacer con respecto a las municipales del 8 de diciembre? Grace 333 dice, exigir a la MUD olvidarse de eso hasta que se desmonte el gobierno. Futurista nos dice, Gabriel es un invitado de lujo. India nos dice, interesante el testimonio del joven. Aquí no pasa nada. Vamos a ver qué nos dicen por el Twitter. En este momento saludamos a las personas que nos están siguiendo. Yanet Goitia, coordinadora de Orbex en el estado de Colorado, en Denver. hace el retuit del programa a lo resistente. También saludamos por acá en este momento a FA Carrillo, arroba Fer Alonso, desde Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Dice mi nombre Fernando Alonso Carrillo, jefe de registro y estadística del partido Acción Democrática seccional Zulia, anticomunista. Y él dice, mi gente, recomiendo seguir a Orbex, quien en minutos saldrá al aire con programa a lo resistente. Ruédalo. También saludamos por aquí, por el Twitter, giller45, arroba giller45, venezolano amante de la libertad y las buenas costumbres, por las que lucho para que mis hijos y nietos la disfruten. Desde Caracas, haciendo el retuit de nuestro programa a lo resistente. Aquí tenemos entonces también por el Twitter una pregunta de Sirvenba, que está escribiendo acá. Pueden hacer sus preguntas por el Twitter o por el chat de la resistencia. Aquí que tenemos en vivo y en directo a Gabriel Gómez Guerrero. Nos dice aquí Sirvenba Maracaibo, Orbex, dice Helio, saludos. Pregúntale a Gabriel si él piensa que un graduado de la ELAN estaría verdaderamente calificado para ejercer la profesión de medicina. Vamos entonces a preguntarle a Gabriel Gómez Guerrero la pregunta y vamos a repetirla. Aquí la pregunta de Sirvenba Maracaibo, arroba Sirpiso Bemba, está preguntando y aquí tenemos a Gabriel. La pregunta es, Gabriel, si un graduado de la ELAN estaría verdaderamente calificado para ejercer la profesión de medicina. Primero que todo, no están calificados. ¿Por qué? Porque es que en Venezuela el proyecto ELAN a la ELAN de Cuba es totalmente diferente. El proyecto ELAN una vez yo lo denuncié en el 2007, sacaron a todos los estudiantes y los enviaron a muchas partes, o sea, los dispersaron a todos los estudiantes en diferentes zonas. Por ejemplo, el mapa que nosotros le estamos mostrando en Google Earth mostraba la ELAN y usted la encontraba por Google Earth como ELAN. Esta universidad tuvo que cambiar el nombre, tuvo que desaparecer donde quedaba la ELAN, inclusive ya ni siquiera se encuentra la del estado de Bolívar. Y segundo, ¿cuál es el propósito? El propósito es de unir supuestamente a las naciones con ELAN. Entonces, yo gradúo 5.000 médicos cada 5, cada 6 años, los envió a sus países de origen, por ejemplo a Colombia. ¿Y cuál va a ser el proyecto de ellos? Una, ser médicos para la guerrilla. Dos, hacer desmanes y trabajar para que la revolución pueda contagiar a esos países gracias a ese tipo de políticas que tiene el señor, o que no le digo presidente, ni le dije nunca presidente. Entonces, lo que maneja ese gobierno es una parafernalia. Todo es una mentira. No hay nada de realidad a la medicina. Si fuera medicina, estarían haciéndolo como cualquier otra universidad normalita, no se tendrían que esconder, no tendrían que decir que enseñan comunismo. Inclusive ya les estoy presentando imágenes a ello para que vean lo que estudian en esa universidad, qué les enseñan a hacer. Por ejemplo, los médicos de allá, si murió Chávez, tenían que ir al entierro de Chávez, tenían que ir a ver el velorio de Chávez para ganarse 20 punticos para poder subir la nota. O tenían que ir al cierre a las protestas para que cerraran Radio Caracas. Esa universidad salió completamente toda a apoyar la revolución. Inclusive, el gobierno y la misma constitución política de Venezuela dice que está prohibido hacer proselitismo en su país extranjeros. Pero eso es una gran mentira. El gobierno incita a estudiantes extranjeros a que apoyen esa revolución. Inclusive, no se me hace raro que muchos de ellos votaron, o sea, ya los nacionalizaron siendo estudiantes. Cuando yo fui, a mí me dijeron, tienes visa de estudiante pero también tienes la posibilidad de nacionalizarte. Muchos de ellos ya son nacionalizados. Los líderes, por ejemplo, hay una niña que se llama Eliana, que es de Ecuador, es una de las personas que maneja esa universidad con un solo dedo. Tiene mucho poder. Entonces, pues, esa universidad como tal no enseña medicina. Bien, entonces, tenemos ya respondida la pregunta de Sirvemba. Básicamente lo que dice Gabriel y él habla del proyecto de Chávez, él se refiere básicamente al socialismo del siglo XXI, que no es de Chávez, sino que viene de la República de Cuba, que viene siendo el rancio Castro comunismo, porque eso mismo lo dijo Fidel Castro. Fidel Castro dijo que el socialismo del siglo XXI es el comunismo de Marx. Y ese proyecto es el proyecto de Castro de poder invadir todos los países para instaurar ese proyecto de muerte. Y el ELAN viene siendo como una ficha o como la pieza de lujo o la joya de Fidel Castro para meter el comunismo en los distintos países y tener activistas políticos y terroristas, agentes terroristas, disfrazados de médico, porque el que tiene una bata blanca no es blanco militar. Y eso es muy interesante porque el fulano este Fidel Castro es muy inteligente para lo malo, para lo maligno, pero es inteligente. Y es una manera de poder penetrar los países con un disfraz de activista social, con un disfraz de médico. Imagínense, la profesión quizás más noble que existe en el mundo para poder salvar las vidas. Estos malignos de Castro utilizan esa profesión como una fachada para poder penetrar otros países y poder desestabilizarlos y poder instaurar este proyecto de muerte. Vamos a ver otra pregunta que nos tienen por acá. Esta foto que estamos viendo acá son estudiantes de la ELAM extranjeros con la franela de sí cuando hacían proselicismo político en una de las labores electorales o uno de los eventos electorales en Venezuela. Y son personas que inclusive pueden votar, como nos dijo Gabriel Gómez Guerrero, porque a él le ofrecieron inclusive la nacionalidad venezolana. Aquí tenemos otra pregunta que nos hace por el Twitter. Vamos a ver el Twitter y después vamos también a la chat de la resistencia a ver si hay alguna pregunta para Gabriel Gómez Guerrero. Bueno, Sirvema nos dice, Elio, pregúntale a Gabriel si los Castro comunistas aún lo están persiguiendo y si ha podido continuar con sus estudios en otra universidad. Pregunta Gabriel es si los Castro comunistas aún lo siguen persiguiendo y si ha podido continuar sus estudios en otra universidad. Vamos a ver qué nos ha dicho Gabriel, porque lo de Gabriel no solamente es Venezuela, hay otros países, grupos, movimientos con los que ha tenido problemas, pero vamos a dejar que sea el propio Gabriel que nos hable al respecto. Bueno, desde el 2007 hasta la fecha he sido persiguido por las FARC. Nunca en Colombia tuve la protección y eso que inclusive lo decía la policía que era amenazaba de muerte. Salí perseguido del estado de Chile, me amenazaron, me tomaron fotos, a mi mamá la desplazaron de la propia ciudad de Bogotá. Terminamos siendo desplazados por la violencia intraurbanos en esta ciudad, en mi ciudad, todo por hacer este tipo de denuncias. Aparte de eso, el gobierno colombiano, en estos momentos es el que se está manejando, que es el del señor Santos, es lo más corrupto, es de lo peor. Este señor a mí me mandó a silenciar mi proceso, mandó a destruir el librito de la corona que todo el mundo quiere ver borrado. Gracias a Dios estoy fuera de Colombia, puedo decirlo con tranquilidad. La información que yo tengo es verídica. Inclusive a mí me amenazó y un magistrado de Venezuela me denunció por calumnia, porque yo estaba supuestamente calumniando al estado venezolano. Y esta universidad es manejada por el G2 cubano. O sea, esta universidad es manejada por cubanos y la marioneta se llama Sandra Moreno, que inclusive esta señora protege al noviecito, al mocito, no sé cómo se le puede decir, porque esta señora protegió a un acosador, o sea, al familiar porque violó a esta niña que se llama Militza. Realmente es lamentable contar este tipo de cosas. Lo único que yo pude hacer por el pueblo venezolano fue entregarles esto. Para muchos fue bueno, para otros soy el traidor, trabajo con la CIA, soy paramilitar, me han acusado de todo. Sí, soy hoy amenazado, pero pues de alguna manera gracias a Dios me protegen. Me protege y realmente empecé desde el año pasado, después de que conocí al presidente Uribe, después de que le mostré mi caso, él ya estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en ese país, pues porque mis denuncias de alguna manera afectaron el proceso de paz del 2007. Una vez yo radiqué una denuncia en Presidencia de la República y mostré todo lo que estaba pasando. Gracias a Dios, pues lo único que dejé fue, primero, que no les convalidaron los títulos a estos muchachos en Colombia. Segundo, yo no estoy estudiando, me he tenido que esconder. Hice un técnico en sistemas, trabajaba mucho con el tema de computadores, pero el problema era la seguridad en Colombia. A mí me siguieron, me persiguieron por cielo y tierra, no solamente en Colombia, sino me persiguieron en otros países donde me intenté refugiar. Y este gobierno tiene mucho dinero, o sea, este gobierno usted hace una denuncia y lo va a buscar por cielo y tierra hasta verlo muerto. ¿El gobierno? ¿Qué gobierno? El gobierno de Venezuela y las guerrillas. La guerrilla colombiana es fiel, es fiel seguidor del gobierno venezolano porque tienen muchas dádivas. Inclusive tengo muchos amigos que de pronto en algún momento mostraremos todo lo que está pasando en las fronteras, porque también tengo información de dónde están los campamentos de las FARC, de los helenos y de paramilitares a los cuales el gobierno no les hace nada. Que inclusive el presidente Uribe mostró, denunció en la OEA, mostraron todo lo que tenían y esto el señor Chávez lo negó. Como también pueden negarme de que yo soy supuestamente el mentiroso, el que allá no están adoctrinando, cuando en los mismos murales, cuando en las mismas clases, en las mismas marchas, estas personas están apoyadas y están financiadas por el régimen y el régimen tiene mucho dinero. Hay gente que a los alrededores donde yo vivía se morían de, o sea, se morían y plenamente de hambre. No tenían un pollo, no tenían una papita, todo porque por estar en contra del régimen. Pero los que sí están con el régimen tienen todas las dádivas. Tienen pollo, carne, se dan el lujo de comer mejor que un venezolano. Puede repetir hasta cinco veces pollo si usted quiere en esa universidad. Claro está, pero tiene que formarse y tiene que manejarse sobre lo que dice el régimen. Pero si usted se pone en contra, obvio que no va a haber nada. Obvio que no van a haber dádivas. Bien, aquí tenemos otra pregunta que nos hacen. Aquí tenemos otra pregunta. Nos hace por acá Grace Yanet Goitia por el Twitter. Nos dice, nos pregunta lo siguiente, Elio. Pregúntale a Gabriel sobre su situación con Juan Manuel Santos y el gobierno colombiano. Creo que ha mencionado algo, pero vamos a que resuma Gabriel su situación con el gobierno de Santos y el gobierno colombiano. ¿Cómo es tu situación con el gobierno de Santos y el gobierno de Colombia? Bueno, hay una persona en Colombia que se llama Andrés Villamizar. Es el señor de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Este señor, una vez yo hice mis denuncias, porque yo lo he denunciado tanto en el país, en Colombia, que yo agoté con todos los recursos. Denuncié en la Procuraduría, en la Fiscalía, en todo lado. Y todos los estamentos de derechos humanos siempre iban a favor mío. Pero la Fiscalía, que es manejada por izquierdas y mafias del gobierno, bueno, de los grupos de izquierda como el Polo, como el Partido Comunista Clandestino. Estas personas que han hecho la unidad del señor Santos, la unidad nacional, es meter todos los grupos liberales, izquierdistas, reciben dádivas y todas las personas que somos uribistas, que estamos en contra del régimen, que estamos en contra de los regímenes, de las dictaduras, de todo este tipo de cosas, nos silencian. ¿Cómo nos silencian? Mandando a destruir procesos, demorándolos. Por ejemplo, lo que hicieron con el señor, con lo que hicieron con Andrés Felipe Arias, que lo tuvieron retenido un jurgo de tiempo. Decían que era una persona peligrosa y ahorita se está empezando a mostrar que es honesto, o sea, que él es una persona que no cometió ningún error en el país y así se maneja en Colombia. O sea, todos los que estén en contra de Santos, todos los que estén en contra de Chávez son castigados. O sea, te cierran las puertas en muchos lados. En cambio, con el presidente Uribe tenías la opción de pedir protección, te protegían, me mandaban a mí inclusive policía a la casa, me hacían rondas. Pero con el gobierno del señor Santos, no. Y el señor Villamizar es una persona que ha atacado a todas las personas que pensamos diferentes a la unidad nacional. Entonces, mi caso y el caso de muchas personas en Colombia, solamente ahorita se están dando para las guerrillas o para los que son terroristas. En mi caso, que yo no soy terrorista, que si hubiera sido terrorista de la ANAN y hubiera llegado a pedir dadivas al Estado colombiano, estoy seguro que me las dan. Pero como no soy igual a ellos, no. Me intentaron silenciar. O sea, me tocó huir de Colombia. ¿Por qué? Por esto. Esto es lo que ellos querían ver destruida. Gracias a Dios la tengo aquí. Tal vez de pronto no se vaya a hacer justicia hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Pero con el tiempo se seguirá mostrando la verdad y se demostrará de que todo lo que hizo este gobierno, de lo que hizo el gobierno de Santos y de Chávez, van a recibir su castigo. Que es lo que yo espero, ¿no? Que hagan justicia en el caso de Militza, en mi caso. Y que también, como lo hablamos con Helio, esto es un tema tan delicado que Venezuela en estos momentos es un Estado fallido y adicional a eso es un Estado que tiene problemas de violencia. Es un Estado que pasó lo mismo que pasó con nuestro país. Y Venezuela debe ser declarado como país de conflicto armado. Estos son pruebas para que Venezuela lo condenen como conflicto armado para que dejen de comprar armas y ese tipo de cosas. Porque esas armas y todo lo que están haciendo es para esa revolución violenta y para acabar con las personas que sí creemos en la democracia. Muy bien. Vamos a ver una pregunta. Gabriel, ¿cuántos ejemplares de estos libros que tú estás mostrando acá sobre el adoctrinamiento? ¿Cuántos ejemplares hay en el mundo para poder probar eso? Realmente esos libros están para cada estudiante en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Más o menos son 800 cada semestre, cada año. Esos libros están en ese sitio donde yo les digo, en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Inclusive yo no necesito imprimir un libro de estos. Ustedes también lo pueden ver en la Universidad Bolivariana. Muchos venezolanos después de que yo hice mi denuncia, el mismo Alan Chávez y el mismo Hugo Rafael Chávez Frías, dijeron que estaban adoctrinando. Inclusive podemos mostrar los videos para que de pronto la gente recuerde el tema de la reforma educativa que se hizo allá. Que ahora usted tiene que primero para poder hacer una carrera en Venezuela, tiene que primero hacer los llamados cursos de introducción. Que se llaman ODIK. Gabriel, y ahora, estos libros así en el mundo, que los pueda ver cualquier gobierno, ¿cuántos? No los tiene todo el mundo, ¿no? No los tienen... Yo solo tengo uno. Nadie más tiene... O sea, nadie más... Es decir, que no hay otro libro así disponible en el mundo que sepamos, sino el que tú tienes. Yo soy el único que tiene ese libro. Y por eso quizás el gobierno de Santos quería destruirlo. Claro, por conveniencia. Porque es que él es aliado de Chávez. Y este libro en la denuncia mía parece como si se repitiera siete veces. ¿Y se repetía siete veces? No, no se repetía siete veces. Inclusive si me perdonas, me perdonan dos minuticos, les puedo mostrar más libros de lo que se enseña allá. Y se dan cuenta que no es mentira. Se dan cuenta que esos libros son importantísimos porque es que ahí habla todo el tema de la revolución. Ahí se habla inclusive de los acuerdos de paz, de lo que se está viviendo entre las FARC y el gobierno colombiano. Ahí se está hablando todo ese tipo de cosas. Ahí se está hablando del ALCA, se está hablando de los TLCs que dicen que supuestamente son malos y son dañinos para los pueblos cuando es totalmente falso. Estamos abriendo aperturas de mercado. En mi país se abrió el TLC gracias al presidente Uribe y eso es falso. O sea, se abren las democracias, se abre todo, pero este tipo de educación que enseñan en Venezuela es totalmente erróneo. O sea, ellos dicen siempre mentiras. Y si usted está equivocado y si usted está en contra de la revolución o lo acusan de manjunche, si usted es colombiano lo acusan de paraco o lo acusan de Bacrín. O sea, la revolución venezolana es una mentira, es una falacia. Ellos se escudan de todo para decir que es mentira. Bien, aquí tengo otra pregunta. Gabriel, nos están haciendo varias preguntas. Vamos a ver el chat y después vamos a ver las preguntas que nos están haciendo acá por el Twitter. Vamos a ver qué nos dicen por acá por el chat. Por el chat nos dicen lo siguiente. Vamos a ver qué nos dicen por acá por el chat. Grace 333 nos dice lo siguiente. Futurista dice a jóvenes como tu distinguido invitado les ha sucedido lo mismo, pero son silenciados u obligados a asilarse en otro país para proteger sus vidas. Es terrible la situación. Nos dice Grace 333. Futurista dice desgraciadamente nuestros jóvenes valientes venezolanos que siguen luchando solos. También están expuestos a todos estos atropellos y abusos del régimen castrista. Solo Dios los apoya y los protege. Nos están diciendo por acá por el chat. Aquí también tenemos otra pregunta por aquí por el Twitter. Tenemos lo siguiente. Nos dice Sirvemba Helio. Gabriel, ¿Puede permitir que copies ese libro para que lo publique en tu página web? Pienso que es importante que muchos lo revisemos. El libro este que tienes tú, aquí está. Vamos a tener a Gabriel. Vamos a tocar a Gabriel. Bueno, el propósito de llegar aquí a Estados Unidos, el primer motivo fue salir del conflicto que tenía en Colombia. Y este libro es para la organización de venezolanos en el exilio. Al igual que este, del pensamiento de Jorge Rodríguez, que eso es lo que hacen leer en una universidad de medicina. Este tipo es un revolucionario, un terrorista. O sea, todo lo malo lo enseñan allá. Tenemos Poder Popular, Alma de la Democracia Revolucionaria. Esto también lo estudió un médico allá. Tenemos Manual de Técnicas de Estudio. Tenemos otro libro que se llama Introducción a la Situación de la Salud de Venezuela. Aquí no hablamos de cuerpo humano, no hablamos de anatomía, no hablamos de nada de eso. Aquí se habla, es de medicina, pero medicina socialista y medicina que critica la medicina de otros países. O sea, primero miran ellos al vecino y no se miran a ellos. La misión Sucre. Si pueden ver los sellitos ahí, eso creo que lo hace el gobierno. Yo no voy a mentir ni me voy a poner a hacer un libro, que ni siquiera sé hacer un libro, para decir o para desprestigiar a ese gobierno. Y el otro, Misión Sucre. Para los que viven en Venezuela, saben qué es eso. Ahora, este documento que yo tengo aquí es de Fundayacucho. También eso lo vamos a publicar. Quiero leerles este artículo de cómo usted puede aspirar siendo extranjero para ganarse una beca. Debe estar postulado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en su país de origen o por una organización de base y someterse al proceso de selección, implementando por Fundayacucho, tomando en cuenta los criterios previamente establecidos y al cumplimiento de los requisitos pautados. Una vez yo salí de esta universidad, ellos hicieron esto. Y aquí le dicen que debe pertenecer a una organización de base. ¿Qué organizaciones llevaron de Colombia a Venezuela? Está la ACNUUR, está FENSUAGRO. Que estas mismas organizaciones en el gobierno del presidente Uribe, una vez yo salí de allá, resultaron muchos con vínculos de las FARC. Entonces, las personas con las que yo me fui no eran ninguno santos. Eran tipos y personas que sabían a lo que iban. Yo no sabía. Yo me gané la beca totalmente diferente. Yo tuve que pasar un proceso. Ellos no pasaron proceso. Ellos entraron por ser simple y llanamente de una organización comunal o una organización de sindicato. Inclusive, yo tengo el documento y tengo el pantallazo que ahí se ve. Cuando yo me gané la beca, muestran en caracol la página de la embajada en ese momento y yo era el único que no pertenecía a ninguna organización política. Yo me gané la beca. Me presenté, llené unos formularios, tuve que presentar unas pruebas psicológicas, tuve que presentar unas pruebas de aptitudes, tuve que presentar unos exámenes. Y yo me había ganado, no una beca primero para medicina. Yo me gané una beca para estudiar en la Universidad del Deporte. Que inclusive, en la Universidad del Deporte, allá hay ese mismo tipo de compañeros con los que yo estudié, que quedan en el Estado Cogedes, allá también se está impartiendo la misma revolución, la misma ideología, se estaban practicando los llamados ODIG o introducción a una carrera universitaria. Usted primero tiene que pasar la introducción para después ya empezar supuestamente con la carrera. Pero pues, usted desde el primer año hasta el último año, usted lo cultiva para ser un revolucionario. O sea, ahí no importa tanto la carrera, sino importa que usted sea una persona de revolución. Si usted es una persona de revolución, lo demás no cuento. Se le dan el título y hasta se lo pueden regalar fácilmente. Bien, aquí tenemos varias otras preguntas más. Tenemos por aquí por el Twitter. Vamos a ver quién nos dice... Vamos a tratar de hacer uno por uno porque hay mucho movimiento. Nos dice por acá, no me la calo. Orbex, buenas noches. Da tristeza que la sociedad civil no aprovechó el día 5 de julio. La mesa de la Unidad Democrática ha logrado idiotizar a la gente. Orbex, la educación bolivariana es una falacia. Ni llegan a ser profesionales y solo lo usan para adoctrinar. Aquí nos dice Bracho, Brachoa, aquí por el Twitter nos dice... La educación bolivariana es una falacia. Ni llegan a ser profesionales y solo lo usan para adoctrinar. Sirvema dice... Orbex, Elio, dile a Gabriel que no me interprete mal. Ahora veo que no solo tiene un manual, sino un compendio de literatura castrocomunista. Nos está diciendo aquí Sirvema. Elio, sugiero que publiques copias de toda esa literatura en tu página web para que la podamos ver como envenenan mentes de jóvenes. Y así es, así nos ha dicho Gabriel, nos ha hecho esa donación a Orbex de estos libros que son prueba evidente de que el gobierno de Venezuela hace apología al terrorismo. Y esto no se va a quedar aquí nada más como un recuerdo, sino que se van a tomar acciones para que Venezuela sea declarado país en conflicto, país en conflicto de guerra o en conflicto armado. Porque a nivel internacional, cuando un país es declarado en conflicto armado, ya no puede estar comprando armamento a la aliestra y siniestra, como están haciendo actualmente. Y tiene otra serie de implicaciones. Por eso es que estos documentos han tratado de ser silenciados, inclusive por el gobierno de Juan Manuel Santos, como acaba de testificar nuestro amigo Gabriel Gómez Guerrero. Estamos ante la presencia de un proyecto supranacional dirigido desde Cuba, financiado con el dinero y el petróleo de los venezolanos, a fin de lograr penetrar a los países con aquel viejo adagio que decía Maquiavelo que el fin justifica a los medios. Y uno de los medios es disfrazada a estos activistas guerrilleros terroristas de médicos. Imagínense ustedes lo terrible que son y lo maquiavélico que son estas personas. Bien, vamos a ver si hay algún otro comentario, porque el tema es muy amplio y quisiéramos tener toda la noche para tratarlo, pero realmente también el tiempo es corto. Bueno, dice aquí Grace 333, gracias Gabriel por tu respuesta. Futurista dice, distinguido amigo, todos tenemos más que claro que lo que dices y muestras es totalmente cierto. Te felicito por tu valentía, le dicen a Gabriel, y te agradecemos tus testimonios tan explícitos e ilustrativos. Bien, vamos, ya estamos llegando al final del programa, vamos a ver, darle los micrófonos a Gabriel para que nos diga si tiene, bueno, que nos diga algo final, alguna, vamos a decir, vemos esta otra toma donde nos podemos ver a los dos, bueno, lo tenemos aquí a un lado, a Gabriel está, por aquí no se ve, aquí lo tenemos, aquí estamos en el laboratorio oscuro, sí, sí, ponte más adelante. Ok. Sí, es para que se vea acá, aquí está la otra cámara, ok. Pero vamos entonces a, si quieres, bueno, te puedes poner por allá para pasar, hacer la toma con la otra cámara. Ok. Bien, entonces vamos a ver si Gabriel que nos tiene unas palabras finales, no me la calo tres, dice Orbe, los demás países saben del peligro que representa Cuba y Venezuela, su soberanía y política, sabiendo eso, ¿qué hace la ONU? ¿Verdad? Los organismos internacionales, es que hay que estar pendiente, que los organismos internacionales están tomados también por los comunistas, fíjense ustedes, la Fiscalía de Colombia está tomada por gente de la izquierda, por eso que se hace importante que al nivel del Congreso, de los de Colombia, por ejemplo, y el Senado, lleguen personas correctas, y tenemos ya entendido que el señor Álvaro Uribe Vélez como que se va a lanzar al Senado de Colombia con una serie de personalidades, precisamente para hacerle el contrapeso a el señor Juan Manuel Santos, entonces aplaudimos acá, desde acá, ese esfuerzo de estos colombianos valientes, porque el enemigo que tenemos no es un enemigo de un solo país, es un enemigo que no respeta fronteras, y por eso nosotros tenemos que también estar aliados con estos defensores de la libertad, que es la democracia de otros países. Bien, vamos entonces a darle a Gabriel ya, cederle los micrófonos para que dé sus últimas palabras, y lo que él quiera agregar, lo puede hacer en este momento. Gabriel, esos micrófonos a lo resistente son todos tuyos. Bueno, primero que todo, gracias a ustedes por escucharme, también quiero decirles que hay personas que son inteligentes, que saben la situación de lo que está pasando, hay un gobierno que es el del señor Federico Franco de Paraguay, quien creyó en mi historia, quien acusa públicamente a los sujetos de la LAN como terroristas, inclusive él pidió que se investigara a estas personas, que dijeran qué estaban haciendo, congresistas inclusive pidieron en Paraguay, averiguar qué era la situación de estas personas que estaban yendo allá, y no se obtuvo respuesta, o sea, todos los silencian, y muy supuestamente estos tipos van a, estos paraguayos no se les haga raro que vayan a votar a favor del señor Maduro y de toda su pandilla, ellos de pronto no llegarán nunca más a Paraguay y se van a quedar y se van a establecer en Venezuela, como víctimas de supuestamente derecha y de cosas así como ellos suelen hacerlo. Otra de las cosas es que esta información también ya le llegó al gobierno de Israel, yo pues gracias al Twitter y gracias a muchas cositas he podido pasar también más información, tal vez a nosotros nos interesa más el tema de las FARC, nos interesa más el tema del ELN, de los paramilitares en Venezuela, pero pues la cosa está tan grave que hay movimientos terroristas como Hezbollah, jamás, en la UNEFA, en la ELAM, en la Bolivariana, y Venezuela lamentablemente se llenó de terroristas, no se llenó de gente buena, sino todo lo peor está allá, allá está la mafia rusa, está la mafia china, está la mafia árabe, está la mafia colombiana, o sea, no hay nada bueno allá, hasta la mafia peruana, los descenderos luminosos también ya están metidos allá, o sea, eso Venezuela, por eso hay que declararlo país de conflicto armado, si Venezuela se llega a condenar como país de conflicto armado, podría no volver a adquirir armas de calibre alto, o sea, de estar comprando su COIS, de estar malgastando la plata en AK-47, de estar formando guerrillas en Caracas, porque inclusive hay una, en Venezuela hay un movimiento que se llama el movimiento de guerrillas, que esa la inventó Chávez, es el movimiento de los chavistas de supuestamente clase baja, que son los que protegen la revolución, ese tipo de cosas, si se llegase a denunciar a Venezuela, se le va a cortar el ala, y ya no va a poder estar amenazando a diesta y siniestra a todos los vecinos, entonces realmente la información que yo estoy entregando, es una información delicada, es una información que gracias a Dios ya está aquí con Helio, Helio intentará pues pasarlos a un medio digital, porque es que la verdad es mucho, o sea, es mucha información, y es un poco complicado mostrar todo esto, pero pues sí, si se da la oportunidad, o la otra, si de pronto alguien quiere las fotocopias de los libros, se puede pedir que envíe la plata, y se fotocopean, y se la envían a la persona por correo, también podría ser algo así, porque es que la verdad son muchas páginas, o sea, son muchas páginas, y realmente aquí todo en Estados Unidos cuesta, aquí todo es costoso, aquí me doy cuenta, por ejemplo, que Mario Silva acusaba a Helio de que trabajaba con la CIA, aquí no se trabaja con la CIA, aquí no se trabaja con nada, aquí todo se trabaja con las UNES, y de pronto todas las personas venezolanas, que quieran huir a Colombia, si yo puedo, yo les, o sea, de la mayor manera, o sea, mayor manera, mayor gracia, yo les colaboro, personas que han sido víctimas de la guerrilla en Venezuela, háganlo saber, porque si ustedes nos hacen saber eso, yo puedo denunciarlo en Colombia, y en Colombia hay beneficios para las personas que son, perseguidas por la guerrilla, y debemos declarar a muchas personas en Venezuela víctimas de la guerrilla, y hay que declararlos desplazados, hay personas que merecen contar la verdad de todo lo que está pasando en Venezuela, y si de pronto hay muchas personas de ustedes que nos están viendo, o sea, el teléfono roto, hágalo saber, envíenos la información, yo tengo en Colombia gente importante, a la cual le podemos mostrar esa información, y podemos hacer llegar eso hasta el mismo congreso, o sea, lo podemos llegar al mismo presidente Uribe, y eso es importantísimo, o sea, necesitamos apoyo, no es que llegan aquí a Estados Unidos, se refugian, se asilan, y se perdieron, y ya no, ya no me importa nada, no, hay que pensar como los cubanos, como lo que hicieron hace 60 años, de unirse, y de tomarse esta vaina en serio, porque esto no es ningún juego, hay que colaborarse, necesitamos información de todos ustedes, porque así podemos mostrar lo que está haciendo Venezuela con las personas, o sea, y esto yo lo digo preocupado, porque yo he visto y me he dado cuenta de todo lo que pasa aquí en Estados Unidos, y qué hacen con Helio, o sea, él les ayuda, él trabaja por ellos, pero terminan desapareciéndose, y mucha información que es válida, que es vital, no la denuncian, y necesitamos eso, necesitamos armar un proceso, así para poder llegar y mostrar, de lo que están haciendo allá en Venezuela, necesitamos las declaraciones, si la persona tiene miedo, huya de Venezuela, hay puertas en Colombia, en Colombia sí, desafortunadamente tenemos un señor que se llama Juan Manuel Santos, pero también hay derechos humanos, y los derechos humanos, para personas que han sido víctimas de conflicto armado, como yo lo fui, denúncien, no se queden callados, o sea, tal vez en Venezuela no hay justicia, pero en mi país, a pesar de muchas cosas, hay justicia, o aquí hay justicia, entonces debemos unirnos, no solamente un colombiano y un venezolano, yo como llegué aquí, a mí me tocó trabajar duro para llegar aquí, eso no fue ningún juego, entonces, pues, humildemente y con todo el respeto de Elio, colaboremos, o sea, colaboremos, no nos quedemos callados, no pensemos individualmente, hay que pensar unidamente, muchas gracias. bien, muchas gracias Gabriel, por tu aporte, por estar con nosotros, por dar tu testimonio, y por toda la información que tú nos estás dando, realmente, es una gran responsabilidad, la que tenemos encima ahora, con todo esto que nos está entregando, Gabriel Gómez Guerrero, y bueno, también son buenas noticias, porque, tenemos, por medio de Gabriel Gómez Guerrero, hemos tenido ya contacto, con gente, que lucha por la democracia y la libertad, en la República de Colombia, de modo tal, de que bueno, le deseamos lo mejor a Gabriel, y muy agradecidos, por su testimonio, y siempre aquí, estaremos abiertos, para recibirle, porque es parte de nuestra organización, también, bien, es todo por el día de hoy, quisiera que tuviéramos más tiempo, pero bueno, tenemos que seguir adelante, Grace 333, nos dice lo siguiente, para antes de cerrar el programa, ella, hace un comentario válido, vamos a leerlo, nos dice, no se deben publicar, esa información, porque él estaría en un proceso, todavía creo que no debe, no estoy segura, pero creo que no debe publicarlo, es lo que nos está diciendo, Yaneth Goitia, con respecto a esta información, y bueno, estaremos, tomaremos nota, de tus comentarios, por supuesto que sí, bien, estamos listos, por el día de hoy, no nos queda más, que invitarlos, para el próximo domingo, 14 de julio, a las 8 de la noche, hora de Venezuela, 8 y media hora de Miami, acá, desde los laboratorios oscuros, detrás de las bambalinas, a otro programa, a lo resistente, recuerden que este programa, está siendo grabado, y que lo pueden ver ustedes, cuantas veces quieran, sin que les cueste, nada, va a estar montado, en la página, de ruedalo.erge, y de orbes, durante la semana, y comenten, a sus amigos, para que lo vean, y participen ustedes, la próxima semana, inviten a otras personas, y seguiremos hablando, sobre lo que está pasando, en Venezuela, el exilio, y la resistencia venezolana, porque realmente, la lucha no es fácil, esto no es un juego, pero si estamos unidos, vamos a lograr, grandes cosas, entre ellos, el que se acabe, este proyecto de muerte, nos dice por aquí, Sirvemba, antes de cerrar, Elio, espero que Gabriel, entienda, que muchos venezolanos, nos sentimos, avergonzados, por lo que le ocurrió, a este joven, en nuestro país, bien, muchas gracias, Sirvemba, por tu palabra, de solidaridad, realmente, no somos los venezolanos, de esa manera, Venezuela, está siendo invadida, es invadida, por un país, Cuba, y por ese proyecto, de muerte, y eso no es, para toda la vida, bien, nos vemos entonces, el próximo domingo, que tengan todas, y todos ustedes, muy buenas noches, tengan todas, buenas noches, y disculpen, la informalidad, que como estamos cerrando, el programa, el día de hoy, pero bueno, para eso estamos, que pasen, una feliz semana, y, 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 me llamo, Diego Ponte, y, yo soy el presidente, de la organización, de Venezuela, en el exilio, Orbex, si te queremos, darle bien la cara, a este señor, oye, este señor, es el presidente, de Orbex, de los golpistas, mayameros, que están recibiendo, el dinero, y la financiación, del departamento, de estado norteamericano, para, ejecutar, lo que están, hablando, por ruedalo, que incluye, los movimientos, de, la, de los estudiantes, este señorito, que está aquí, la página, de internet, ruedalo.org, esta es una respuesta, que le hace, Helio a hombres, un cobarde, que está en Miami, es miembro de, no, no solamente, de ruedalo.rg, sino de Orbex, o no solamente, continúan, la administración mediática, esta vez, por internet, www.orbex.org, Helio Aponte, invitaron a la gente a salir a la calle por lo que animan a derrocar al gobierno y a ejecutar en magnitud Gracias por ver el video